de la salud de la salud de Continuamos en este jueves de salud, jueves de belleza, se encuentra esta mañana con nosotros la doctora Liza María Pompa de Limarp, de Centro de Excelencia en Obesidad. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes, con este tema. Muy importante, ya estábamos platicando un poco porque le decía, me parece que mencionó algo así como muy breve, cuando estábamos hablando de los adultos, o sea, más bien de, o adultos o este, ya arriba de 60, 65 años, recuerdo. Así es. Estamos hablando de eso y que decía la edad, o sea, también de joven se puede, entonces en la adolescencia también puede haber cirugía bariátrica. Sí, de hecho, este, tenemos una amplia experiencia en cirugía bariátrica con adolescentes que realmente requieren de este procedimiento. Claro. La valoración del adolescente, pues, sí debe de ser muy particular, o sea, se hace todo lo mismo que en el adulto en realidad, pero participan doctores agregados como endocrinólogo y el pediatra del paciente, si es un paciente que todavía está viendo a su pediatra por su edad, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de los 13 años, este, en esta edad en que los pacientes no pueden bajar de peso por métodos convencionales, ¿no? Ok. Y traemos un poquito de información de por qué realmente la cirugía bariátrica en adolescentes se requiere. La adolescencia, pues, es una etapa difícil de cambio, ¿verdad? Este, tiene un periodo de una inestabilidad emocional este paciente, también hay retos académicos porque dejó de ser un niño, ¿verdad? Y situaciones familiares o sociales también, este, del mismo, del mismo cambio de etapa, ¿no? Claro. Pero si a esto le agregamos que el paciente tiene un problema de obesidad, pues, se complica el crecimiento y el desarrollo de este niño. No hay cambios hormonales o que haya también involucradas. También. Y eso también puede o no estar ligado. Pues, no estar ligado, este, hay algunas condiciones genéticas, algunas, algunos síndromes que producen más grasa en este tipo de pacientes, pero no son la mayoría. Pero inclusive hasta lo social, o sea, la parte no nada más química, sino también psicológica. Así es. O sea, del estado de ánimo. Cambia todo. Todo, pues, ¿no? Todo, ¿no? Este, el estado de ánimo y el carácter también, ya dejó de ser un niño. Ahora, ¿cómo están los datos en México? Hay una encuesta nacional que se llama en la encuesta de salud y nutrición, que nos dice que en México uno de cada tres adolescentes va a presentar datos de sobrepeso o de obesidad. Entonces, esto deben de estar muy pendientes los padres porque seguramente en la familia puede haber uno de los hijos que sufra de este problema por estadística. Y en Estados Unidos es aún más frecuente. Los adolescentes obesos van a correr los mismos riesgos que los adultos obesos. Hemos hablado aquí de enfermedades como diabetes, cardiopatías, o sea, infartos, amnia del sueño, que no oxigenen bien los pacientes al dormir, y problemas en las rodillas, espaldas. Sobre todo, son pacientes que en la escuela a veces el mismo profesor de educación física dice es un niño que no realiza al 100% la actividad, ¿verdad? Para muchos de ellos apegarse a una dieta y un plan de ejercicio, pues no va a ser suficiente, aunque si el paciente pues tiene sobrepeso, eso sería lo recomendable. Ahora, van a... Iniciar por ahí al menos, ¿no? Así es. Ahora, va a haber una indicación muy precisa de paracirugía en el adolescente, y es en términos generales los mismos índices y enfermedades que hemos visto para los adultos, ¿verdad? Esto es delicado porque los padres pueden recibir esta opción de tratamiento pues un poco con renuencia, ¿verdad? O con un poco de resistencia, pero sí, este, existe la posibilidad de que esta sea una solución para estos pacientes, ¿verdad? Ahora, no es una salida fácil, este, y... No, pues van a tener que hacer un cambio de estilo de vida para el resto de su vida, ¿no, doctora? O sea, en cuanto a la alimentación. Lo que ya hemos hablado que sucede después de una operación aplica igual. Igual, antes y después de la cirugía para estos adolescentes así va a ser, va a ser una preparación psicológica, nutricional, de su, de su, ahora sí que de todos los términos generales en su salud, presión arterial, etcétera, es lo mismo que un adulto, ¿no? Ahora, hay un artículo que está publicado en una revista de pediatría, se llama, llama Pediatrics, este estudio indica que el factor de riesgo para el adolescente no es mayor que para el adulto, o sea, quiere decir que es igual el factor de riesgo para considerar el tratamiento quirúrgico, o sea, ¿qué les quiero decir a los papás que a lo mejor están batallando con un paciente con obesidad severa, ¿ok? O tipo 3 o obesidad tipo 4 y que es un paciente que realmente su salud y su... que potencialmente va a ser un diabético probablemente a los 18 años, ¿verdad? Entonces, la cirugía va a tener el mismo riesgo que en un adulto, ¿sí? No se incrementa el riesgo. Ahora, sabemos que en centros de excelencia, los riesgos mayores se disminuyen al menos del 1%, ¿verdad? Para poder realizar esta cirugía. Entonces, en realidad, el beneficio que se obtiene para ese adolescente que ha perdido su salud, pues es mucho menos riesgoso realizar una cirugía que mantenerlo en ese estado, ¿no? Claro. Ahora, en todos los casos, el paciente y la familia, pues deben de estar bien preparados para la cirugía, la recuperación y los cambios que va a implicar hacer este procedimiento, ¿verdad? Para esto, pues vamos a contar con un equipo que rodea al paciente en forma multidisciplinaria y se brinde atención médica, psicológica, social, nutricional. Yo también pudiera agregar que este, que la, que estos pacientes también nosotros requerimos de que su pediatra lo esté viendo también. Y a veces un endocrinólogo, según el caso, ¿no? Ok. La cirugía bariátrica tampoco es para todos, ni es una receta que a todo mundo le vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es la cura milagrosa. Así es. No. Vamos a seleccionar bien los casos y jamás una cirugía va a reemplazar a que llevemos una dieta saludable, a realizar actividad física y a tener buenos hábitos, ¿verdad? En especial, ahorita me decía, si son, nada más tienen este sobrepeso, pues hay que empezar con el cambio de estilo de vida, ¿no? Correcto. Por eso es lo que hace la diferencia. Así es, tenemos muchos pacientes que, que llegan adolescentes con problemas nutricionales y que realmente el tratamiento va a ser conservador, ¿verdad? Pero va a haber ese caso que. Si ya hay más riesgo que. Que el paciente tiene azúcar alta, que tiene colesterol, que se agita, o sea. Y que a los 13, 14, 15 años, pues no, que vida le estás esperando, ¿no? O sea, calidad de vida para el resto de esos años. Así es, y que pues la, la cirugía bariátrica va a ser una, una opción. Yo aquí les traje un caso que tratamos en Limar, pues es el caso de un adolescente. Podemos ver la foto del lado izquierdo, este, de arriba. Ese paciente aquí tenía 13 años, ¿ok? Como podemos ver, pues te. Yo le preguntabas hace rato, ¿a partir de qué edad y a partir de los 13 es cuando al menos se hace un diagnóstico? Correcto. Me dice, ¿verdad? Correcto. O sea, aquí estamos viendo el ejemplo. Así es. Ese paciente tenía 13 años, ahí en la foto del lado izquierdo de arriba, y consideramos que estaba muy jovencito para realizarle un procedimiento invasivo. Entonces, nosotros, el primer procedimiento que utilizamos con él fue la colocación de un balón intragástrico, dieta, consultas con el activador físico que nos ayuda también en Limar, y una rutina de ejercicios. Aquí podemos ver cómo bajó el paciente con el balón intragástrico, y es la foto que tenemos del lado izquierdo abajo, ¿ok? Si pasamos la siguiente foto del paciente, vamos a poder ver, el balón es un método temporal que se va a retirar de 6 a 8 meses después de la cirugía. Aquí, en la foto donde salgo yo con él, es, de hecho, trae el balón en la mano. Bueno, fue al año de tener el balón, y así estaba en ese peso. Este paciente se le dio seguimiento, este paciente tendía a ser obeso, de hecho, tiene historia familiar de obesidad. Ahí está, lo estamos viendo ahí trae el balón en la mano. Correcto, su presión arterial era alta, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la siguiente, a la foto anterior, vamos a ver cómo está actualmente. ¿Eso es cuántos años después? Esto es dos años después. Es a los 15. De hecho, el paciente ahorita ya tiene 16 años, pero a los 15 años, después de haber seguido con un régimen, el paciente, después del retiro del balón, volvió a ganar un poco de peso. Entonces, decidimos realizarle una cirugía, porque es un paciente que, habiéndose controlado la presión arterial, bajándolo de peso, reganando el peso, empezó a volver a subir la presión. Entonces, se tomó la decisión quirúrgica, de hecho, los papás involucrados al 100%, y tomaron la decisión de que querían una cirugía permanente. Se le realizó una manga gástrica, y esta es la foto de él ahorita, a los 16 años. Es un paciente para el resto de su vida, pero le garantiza una mejor calidad de vida en términos de salud. Correcto. Este adolescente, pues, resolvió su problema de sobrepeso, o sea, de obesidad, y también se resolvieron los problemas crónicos que ya se habían manifestado. Claro, es tan solo un caso, pero cada caso es diferente, entonces lo mejor que podemos hacer es acercarnos, doctora. Están apareciendo en la página de internet para que saque usted su IMC, como siempre yo lo indico, y que marquen y hagan una cita, porque es que es increíble, lo vemos en las fotografías, pero pensando en lo de la presión, o sea, a los 15 años, 14 años, con presión alta. Sí, y esto es un tema, pues, muy informativo, porque muchos papás no saben que esto sí es posible en la adolescencia. Siempre y cuando el paciente esté bien valorado y tenga la indicación precisa para la cirugía, tenemos amplia experiencia en este tipo de casos y estamos a la orden. No nada más porque sí, por eso digo que es un buen ejemplo. Aquí se empezó y se hicieron varias opciones, entonces es ir evaluando al paciente, ¿no? Sí, así es. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, un gusto.